de nuevo el bebé que me va a quitar este título a mí la primera vez cuando me acercaste y acepté el reto y tú viste que ya me salga en esta pelea y viste que tuvieras que subir, todo va a poner en la calle para poder comerte anciano como tu hijo de Dios pero no pudiste con el anciano, así que tú me recate para la próxima y tú estás seguro que tú me quedas con mi alma porque yo tengo muy buenos compañeros y muy buenos terminadores que están conmigo que estamos recitando, que estamos recitando, que estamos recitando, que es el rato y mi hermano, mi hermano con COVID y tú me dices mi hermano hombre cuando subió, que estuvo conmigo, cuando ustedes resumieron porque tú no has tratado, es la que decía que yo tenía aquí y tuviste que llamarle un chaval, y a la vida de mi relancada y tú podrás nadar con este que me van a dejar este chito para que un buen ataque me voy a conseguir como tú quieras vosotros sin árbitros cuando tú quieras volver porque te hubieran problemas yo no me voy a conseguir como tú para que pueda, 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 puede, que es la que nos hicimos gracias ... ... ... ... ... ... ...